Aprende a aprovechar la estructura fantástica demostración estratégica y táctica. El legado de Alekine es amplio y uno de ellos es esta partida donde hace gala de una estrategia para instalar un caballo en D3, el conocido pulpo, y culminar con temas tácticos ganadores. No se la pierda. El encuentro comenzó con los movimientos D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, alfil G5, alfil E7, caballo F3, caballo Db a D7, E3, enroque, torre C1, C6, dama C2 y A6. También se ha jugado aquí un movimiento como caballo E4, que es una jugada perfectamente buena en este momento, pero Alekine probablemente no estaba particularmente interesado en simplificar y jugar para hacer unas tablas. Por ese motivo jugó A6, cuya idea veremos posteriormente. Las blancas respondieron con A3. Aquí estamos en una lucha entre ambos jugadores, esperando que las blancas desarrollen el alfil de F1 para el blanco posteriormente capturar en C4. Sin embargo, contra Rubinstein, en una partida anterior, el propio Alekine jugó en este momento con las blancas A4, lo que debilita el flanco de dama y no es especialmente recomendable. El movimiento de Grunfeld continúa la lucha por el tiempo, aunque pronto queda claro que hay poco que ganar con esto, ya que a las negras no les faltan movimientos de esperas útiles. Así que, continuando con A3, Alekine siguió con H6, alfil H4, torre E8 y ahora alfil D3. Realmente, no hay más movimientos útiles de esperas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el movimiento H3 en este momento? Eso es posible, pero no está nada claro si gana algo para las blancas. Podría resultar simplemente en debilitar el flanco de rey después de dxc4, alfilxc4, b5, alfil a2 y c5, lo cual es bueno para las negras. Continuando con el desarrollo del fil d3, dxc4, alfilxc4 y b5. Alekine cambia a un plan diferente a la desclavada de Lasker. Pretende resolver el problema de su alfil de c8, jugando este movimiento b5, c6, a c5 y posteriormente alfil b7, con una estructura que recuerda mucho al gambito de dama en la merano, o gambito de dama aceptado y también en algunas defensas semieslava. La desclavada de Lasker corresponde al salto c5, que no es lo mejor si se ha intercalado la jugada h6 y alfil h4, porque ahora las blancas pueden evitar el cambio del alfil con alfil g3, manteniendo piezas y reteniendo cierta ventaja para el blanco. Por esa razón, Alekine decidió b5, alfil a2, c5 y torre d1. En lugar de la jugada del texto, las blancas probablemente obtendrían mejores resultados con el enroque y después de c4, caballo por d4, con iguales posibilidades. Una línea que conduce igualmente a un juego equilibrado es la captura d5, caballo por c5, enroque y dama d3. Continuando con torre d1, Grunfeld evita esas alternativas y Alekine responde con c4, caballo por d4, para evitar el peón dama aislado, dama b6 y alfil b1. Alekine cree, tal vez, que Grunfeld pensó que lo que estaba haciendo estaba correcto en este momento, pero se había perdido Grunfeld en un punto, en un punto táctil. Siguió Alekine sin mucho miramiento sobre la casilla h7 con alfil b7 y ahora enroque. El punto es que ahora no funcionaba la captura caballo d por b5 debido a la intermedia dama c6 que ataca g2 y sobreprotege el caballo de d7 ante la posible captura con la torre. Caballo d4 y dama por g2, con una ventaja amplia a favor del negro. El rey blanco permanecerá en el centro sin compensación alguna. Por esa razón decidió el enroque y torre d a c8. El resultado es que las negras han completado su desarrollo sin sufrir ningún accidente y su posición ya es algo preferible. La dama blanca es vulnerable en c2 y las piezas negras excelentemente situadas tomarán la iniciativa. Dama d2 Alejando la dama de las desagradables amenazas de caballo e4 y alfil e4. El movimiento dama e2 parece más natural, pero la respuesta sería alfil por a3, caballo dc por b5 y alfil f8 que también es ventaja clara de las negras. Continuando la partida con dama d2, caballo e5. El caballo se dirige a una excelente casilla que, como señala Alekine, muestra la debilidad del movimiento de las blancas con su peón en a3. Las blancas casi nunca pueden expulsar el caballo con b3 debido a la pérdida de dicho peón. Seguimos con alfil por f6. Las blancas quieren eliminar la defensa de la casilla e4 para poder hacer un cambio de alfile. El alfil fuerte de las negras en b2 que es un fuerte enemigo. Alekine describe esto como finamente concebido, pero insuficiente para igualar, como de hecho es el caso. Sin embargo, no es claro sugerir algo mejor para las blancas, cuya posición ya se ha vuelto bastante difícil. Respondió Alekine con alfil por f6 y dama c2. No es tácticamente posible la jugada alfil e4 debido al golpe, torre por c3, alfil por b7 y torre d3, ganando. Tal vez este detalle se le haya escapado a Grunfeld. Seguimos con dama c2, g6. El hacke en h7 no parece peligroso aún, pero la jugada de la partida protege más el enroque con su alfil en g7. Siguió el blanco con dama e2. Ahora las blancas están listas para cambiar el molesto alfil en e4. Caballo c4, alfil e4 y alfil g7. La táctica sigue paseando por el tablero. La captura directa de caballo por a3 es respondida con la astuta jugada dama f3, atacando a ambos alfiles negros. Las blancas ganan el cambio, o sea, la calidad, después de torre por c3, que es lo mejor, b por c3, alfil por e4 y dama por f6. Y no se observa compensación por la calidad. Luego de alfil g7, Grunfeld respondió con el cambio alfil por b7 y dama por b7. Así, las negras han logrado quitarse los alfiles, pero no han resuelto todos sus problemas. Ahora caballo por a3 es una amenaza real. De ahí la siguiente jugada de las blancas, torre c1, protegiendo o sobreprotegiendo el caballo de c3. E5 Las blancas se enfrentan a nuevos problemas. Las negras tienen la intención de empujar el peón a e4 y luego plantar su caballo en el puesto avanzado más fuerte, en d3, instalando allí el conocido pulpo. Respondieron las blancas con caballo b3 y e4. Una vez más, caballo por a3 es una amenaza. Por esa razón, caballo de 4 y torre de e a d8. La jugada de Alekine parece increíblemente simple, y sí, lo es. Pero está respaldado por una enorme penetración táctica. Torre fd1, caballo e5, caballo a2 y caballo d3. Sigue con su plan correctamente para el ser humano. La máquina dice que es mejor, en este momento, torre por c1, caballo por c1 y dama c8, manteniendo las negras una clara ventaja. Pero Alekine tenía sus ideas y por eso llevó al caballo a d3, torre por c8, dama por c8 y Grunfeld comete un error. F3. Este movimiento es un error como habíamos mencionado. Era preferible llevar el caballo a c3 y ahora f5, y solo ahora entonces f3. Más adelante veremos la importancia de la diagonal a2-g8 que está abierta. Luego de f3, torre por d4. He aquí la profundidad táctica de Alekine. Su adversario jugó desesperadamente f por e4. No obstante, si se captura la torre con e por d4, sigue alfil por d4, jaque, rey f1, caballo f4, dama por e4, dama c4, jaque, rey e1, caballo por g2, jaque, rey d2, alfil e3, jaque, y el blanco tiene que entregar su dama. Pero contra f por e4, Alekine tenía en la manga la jugada caballo f4. Como siempre, Alekine remata a su oponente con el estilo más brillante y espectacular. Siguió e por f4. Y ahora, un golpe táctico importante y decisivo, dama c4. Este movimiento de desvío es el punto clave, así como el caballo de a2 que está indefenso, por lo que las blancas no pueden evitar el cambio de damas en c4. La variante, donde se intercaló el movimiento f5 de las negras, permitiría ahora a las blancas la captura en c4 con jaque, por lo que la línea que surge ahora, dama por c4, no es posible, porque antes sería jaque. Ahora, el blanco se ve completamente desarmado después de torre por d1, jaque, dama f1 y alfil d4, jaque. Con lo cual, las blancas abandonaron ante el mate en la próxima jugada. Una bella obra de arte de Alekine, que poco a poco, en una posición igual, fue logrando cristalizarla hasta obtener la victoria. Espero que sea de utilidad este vídeo y como siempre, nos veremos en otro con ajedrez con Boudi. Chao.